Sonar los cucu Si no quería vivir aquí Entonces Familia chulísima, hermosa Bienvenidos más a un día más Ahí suena muy chistoso el bienvenidos más a un día más Pero me encanta, me encanta Ya sé que se tendría que decir bienvenidos a un día más Pero a quién no le parece gracioso Bienvenidos más a un día más Bueno, el día de hoy les quiero enseñar Uy, se está llorando mi niña Estos niños le hicieron enojar Los dejo un momento Bueno, ya estoy aquí de regreso con mi pequeña bebé Lo que pasa es que ya saben que con niños Pues de repente se enojan, le quitan los juguetes o cosas así Entonces pues siempre se andan peleando entre los hermanitos Bueno, entonces el día de hoy familia hermosa Los voy a llevar a que conozcan un poquito lo que es el reloj más grande del mundo Sí, así como lo oyen Y somos privilegiados ya que lo tenemos aquí en Alemania Esto está en la selva negra Schwarzwald le llaman O el bosque negro, ¿ok? Schwarz, Wald Schwarz es negro y Wald es bosque En el bosque negro Este videíto Este videíto fue cuando mis papás vinieron a visitarme Y tengo muchísimos videos familia porque les quiero enseñar cositas de aquí Que ustedes conozcan, cómo son las casitas, todo Entonces cada vez que subo un videíto así les voy a explicar como ahorita Y para que más o menos sepan de qué se va a tratar Bueno, pues entonces empecemos Los dejo a que vean este pequeño video Comprenderán que estaba yo empezando Y como que no tenía muchísima confianza para hablar y cosas así Pero bueno, ahorita que me agarren Porque me voy corriendo con ustedes Yo que mi esposo cada vez que me ve Hablando Se ríe Él no me cree que hay gente atrás de mí viéndome Él nada más se ríe Ay, Tania, tú y tus locuras Tú y tus locuras Pero bueno Ya él va a ganar confianza Y ya va a hablar aquí todo esto Espérense Denle tiempo Denle tiempo Porque no es tan fácil No es tan fácil Y hablando de esto Pues entonces Empecemos con el video ¿Ok? Ay no El día está muy horrible ¿No mamita? Ay sí Está haciendo mucho frío Está llovita No creo que Porque estamos pasando un lugar Un lugar muy bonito Que se llama La selva negra Es donde hacen el reloj El reloj del grupo Exactamente Pero está un viento Tremendo ¿Cómo pasa la gente? ¿Cómo pasa comparado? Miren Todos los que vinieron Todos vinieron imprevistos Ahí vienen con sus sombrillas Pero nosotros no sabíamos Y pues ahorita ya siquiera sacamos Nada más Ya me encontró Tania Y una telita Sí, sí Bueno Pues les voy a grabar un poquito Lo que pueda grabar Porque con la lluvia Es un poquito difícil Un día fatal Todo está lloviendo Y pensábamos que hacía calor Nos venimos todos Con ropa de Ropa de verano Ropa de calor Y pues ahora Compramos de rapidísimo No se siente bien Mamá Y pues bueno Les vamos a grabar un poquito aquí ¿Ok Lizy? Hola familia Saluda Lisa Diles hola familia La casa del cucu Miren Miren Sí, es de Otoño Miren los ramos Cuando quieras regalar un ramo Lo regalas así de pastas Uy No se puede quitar Pero ven Como con ramo de pastas ¿Vieron? Y las salchichonas Acá que no faltan De todo tipo De salchichas Esta es una carnicería Alemana Los panes Ya viste mamá Las bolsas Estas son tradicionales De acá Hello ¿Viste? Aquí entramos a una tienda Les voy a grabar Esto es del bosque negro Son tradiciones Miren aquí en cantidad Aquí la mayoría de los alemanes En el desayuno Siempre desayunan con su tabla Entonces hay infinidad De tablas Para el desayuno Acá La mayor parte Utilizan tablas Que platos En el desayuno Y entonces acá hay muchísimas De todo tipo Y bueno Aquí les estoy grabando Un poquito La variedad de chocolates Y ven acá Qué bonitos La pasta con gatitos Y eso Bueno Vamos a pagar mamita Compramos unos chocolates Aquí Ay miren Estos cojines Qué preciosos Estos son tradicionales De aquí De Alemania Y están en remate Miren este que ha acabado Muy bonito Estas son las cosas Que me gustan mucho De acá de Alemania Mira mamita Aquí vamos a comprar Unos recuerdos Para mis Familiares Unas mascaritas A ver Qué más modelos hay Hay muchísimos modelos Unas mascadas Para que se acuerden Esas no pasan de moda Y siempre las pueden Andar trayendo ¿Dónde te las escoges tú? Sí Para llevarles Compramos unas barritas De chocolate Para llevar de recuerdos Allá Son tradicionales De Alemania Estas Y aquí viendo Los recuerdos De los tradicionales Cucús Todos estos Cucús Son hechos a mano Ay miren Ya empezaron A sonar Los Cucús Este está en 158 euros Están preciosos Y miren aquí La musiquita De los Cucús Se acabó Y miren Que me encontré Aquí Todas las brujas Estas son muy Tradicionales Del Fashion Del Carnaval En febrero Pero es en cantidad De brujitas Ya vieron Todas hechas A mano De todo tipo Ya viste mami Las brujitas Venimos a comprar Unas postales Para llevarte Recuerdos Están hermosas Estas que son Unas campanitas Incendido Y aquí Muchísima variedad De los reloj Del Cucús Son típicos De acá Y estos son La ropa tradicional De la selva negra Toda esta ¿Lo vieron? Bonitos Ay miren Que bonito Aquí empiezan A cantar Y el remolinito Que está aquí Wow Bonito Gracias Miren La mayoría De las casas De la selva negra Todas son así Obscuras Yo creo que porque Eso es la selva negra Todo oscuro Y estamos aquí En la calle principal De la Ya paró de llover De la selva negra Ya no llueve Schwarzwald Nos agarró la lluvia Pero bueno Ahorita ya se compuso El día Está precioso Ya se compuso Mi mamá tanto que reza Que ya se compuso El día Ya Oye ya me voy a Quedar ya mi Ay sí Que vean que Nos compramos Nuestras brusas iguales Estamos con las brusas iguales De mamá Y hija Ya las vieron Que bonitas Hola Les deseamos todo lo mejor Por allá también Que Dios me los bendiga Miren Estas son las Playeras tradicionales De Alemania Así ya les compré ¿Me vieron? Que preciosas Y esta zona igual Miren que me encontré aquí Un vestido para mi niña Hermoso Son tradicionales de Alemania Estos No les había dicho Otra vez Pero estos son Para niñas chiquitas Aquí está Cada Cada vestido de estos Cuesta 50 euros Que vienen Equivalente A mil pesos mexicanos Con blusa Mira aquí también Para que les lleves A los niñitos Que tiene Estas también Están bonitas Están padres Andamos viendo Los recuerdos Para Para llevar A México Miren aquí Que bonitas Las plantas Estas son Mami Estas son las flores Estas son las flores De Zempasuchil ¿Verdad papá? Sí Zempasuchil Miren Las Zempasuchil Estas flores De Zempasuchil Son las tradicionales En México Para el Día de Muertos Con estas Les hacen el camino A los muertos Y con su aroma Ellos Ellos cuando nos visitan Vienen con sus almitas Y eso es lo que Los guía a llegar A su casa Bueno Eso es lo que En la tradición mexicana Eso es lo que Lo que representa Y aquí está otro Pero estas ya no son Flores de Zempasuchil Miren esta tienda bonita Lo estoy teniendo Entre puras y puras tiendas Aquí en la selva negra Esta tienda Es así como Todo de felpa Como de Como ¿Cómo se dice? Mi mamá Le robó la flor De pirata A mi hija Que le da ahorita Que estaba bien triste Porque estaba el día Bien feo Y ya se puso muy bonito Y ya se puso muy bonito Bueno Aquí le vamos a comprar El saco a mi papá Que le gusta Estos son tradicionales Porque estos saquitos Tienen lo que es el ¿Cómo se llama? Mira Los botones Los tienen hechos de venado Mira que bonito De cuerno de venado Pero me gustaría más Como un cafecito Para mi papá Lo tengo ¿Así lo quieres? Sí Así como este cafecito ¿Cuánto cuesta este? 169 euros Este no tiene el precio ¿Dónde está? Aquí está Ah sí aquí está Y está en oferta Porque su precio original Bueno ya está en remate De 170 euros Ese está bonito ¿Te gusta este grado? Pero me gustaría más en café A esta le preguntamos Si hay en café Cafecito conviene en todo Está bonito Y Carly ¿Te gusta la selva negra? Carlito ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No? ¿No te gusta? Esi Y bueno aquí Miren las banderitas De Italia Que está Mínepol, Italia, Alemania Suiza y Francia De levantar Y está de muy grosero Porque está de muy grosero Miren que bonito Vamos a sacarle una foto A la otra Foto Y bueno aquí mi padre cargando con las chivas Mírenlos Las sombrillas Las chamarras Y vean que bonitas estas casas Que bueno casi la mayoría de Hola, 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 hola Hola, hola ¿Te gustó? Oye mami ¿Les puedes cantar una canción a la familia? Cántales una canción ¿Y qué más? ¿Así acaba? ¿Sí? ¿Te gustó la salva negra papi? Que solo es al comienzo Todavía falta que vayamos al reloj más grande del mundo ¿Te gustó? Yo todos los veo igual los pueblos Ay sí, cuando llegamos con un frío Están calificados Entramos ahorita en calorcito Con esas calorías sabrosas Hasta allá es donde estuvimos ¿Verdad mi amor? Mira Este paseo estuvo hermoso Al lado del lago Y aparte que mejor Que en la compañía de mis papás De verdad que es lo máximo Que me pudo haber pasado Espero les haya gustado un poquito De lo que les grabé de compras Y pues después de aquí El reloj más grande del mundo Estaba como a dos horas Entonces todavía tuvimos que recorrer un poquito Aparte de que nos perdimos Y al último usamos el navegador Mi esposo decía No, no, no Yo ya sé a dónde está Vámonos Él no quería usar el navegador Pero al final de cuentas Lo terminamos usando Y aquí ya todos durmiendo Véanlos Y Anton está como que No, me están grabando Mejor me paro Y se paró Aquí ya vamos llegando Primero vamos a pasar Por unas cascadas Y después de que acabemos El recorrido de las cascadas Está el camino directamente Que nos va a llevar Al Cucu Entonces ahí vamos a hacer Un poquito Les voy a enseñar El pueblito del Cucu Y las cositas que hay Y todo eso Para que ustedes Más o menos vean Está hermoso Este pueblo Es mágico ¿Qué digo? Pueblo Ciudad mágica A mí ya todos Se me hacen pueblitos mágicos Como soy de rancho Pero bueno Ciudad mágica Es una ciudad Está gorda atrás Aquí vamos caminando Por la iglesia Y miren aquí Qué bonito panorama Aquí Caminando Hacia las cascadas Llegando Ya se ve el pisito mojado Tuvimos que pagar La entrada Por persona Cinco euros Y ya llegamos Aquí a las cascadas Estas son las cataratas De Trieberg Que de hecho Son consideradas Como las cataratas Más grandes De Alemania Trieberg Es una ciudad De Alemania Situada en el estado De Baden-Butterberg En el distrito De la selva negra Se encuentra A un nivel De 600 metros Sobre el nivel Del mar En un punto Más bajo Y a 1,050 En su cuota superior Está rodeada De profundos bosques De abetos Y por las montañas De la selva negra Y aquí estamos En la ciudad Del reloj Del cucu Pero mi hija No me deja grabar Vimos al museo ¿No? Sí Vamos Y miren Pues como les acabo De decir Este tipo de casas Siempre los van a ver Con techos oscuros La mayoría De esta ciudad Tiene lo que son Los techos oscuros Y bueno No se les olvide Que nunca van a dejar De ver Lo que son Estos trajes Tradicionales En cualquier tienda Siempre van a estar Las playeras De tirantes Y las blusas Como esta Y miren Lo que nos encontramos Aquí Una casa gigante Del reloj Del cucu De hecho Esta es una tienda Pero vean O sea Cómo se tomaron Hacer eso Ya vieron Ahí Los ositos Son unos osos Sí Este oso Está escalando La mamá Saludando El papá Está haciendo Los reloj Del cucu Y al lado Del papá No sé si se dan cuenta Que está un niño Columpeándose También un osito Está genial ¿No? Y bueno Pues toda esta calle Está llena De tiendas Ya no los quise aburrir Ya que anteriormente Ya les había enseñado Un poquito De lo que tiene Cada tienda Y todas son Son iguales Cucus Playeras Cosas tradicionales De Alemania Llaveros Imanes Destapadores Y pues así Bueno Aquí también ¿Cuántas son Las navajas también? Las navajas Están en Suiza Las navajas Sí Y aquí los ríos Del cucu A Suiza también Vamos a ir A la casa de Heidi Y aquí también En esta ciudad Existe un museo De maquetas Pequenas Y en esas maquetas Está plasmada La ciudad Toda la selva negra Y tiene pequeños momentos Desde las ferias Y las pequeñas ciudades Que están alrededor De ella Así es que Pues vamos A verlas Mini maquetas Vamos En la noche De las ferias ¡Verdad! 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 Miren los detalles Desde el carrusel ¿Dónde está? Y la feria de noche Aquí es el puesto de lotes Para venderlos en lotes ¿Ya vieron? ¡Qué guay! La casa de terror Para comprar las salchichas Un parcer Y a la noche otra vez ¡Verdad! 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 Y miren aquí Cómo se ve el invierno Sí, todo lleno de nieve Sí, todo lleno de nieve Y bueno, así es en invierno Pero si se dan cuenta O sea, vean Son barrancas O sea, son barranquillas Que la gente aquí No, nunca pensó No, nunca pensó vivir en la selva negra Hasta allá después Empezaron a renovarlas ¡Verdad! Y por si alguien se quiere animar a hacer maquetas ¡Verdad! Solo para que se den una idea Estos son los precios Diecinueve cuarenta y nueve Que solo es una casita En los Alpes Y esta otra casita Nueve euros Y así Quien quiera hacer sus maquetas Así van comprando Por ejemplo, esta casa Es de diecisiete Dieciocho euros Y bueno, pues aquí ya terminamos El recorrido de las maquetas Y nos vamos a ir ahora sí Al reloj más grande del mundo Está lloviendo Está lloviendo No tuvimos suerte con el día Vamos a tratar de ver el reloj Aquí vamos llegando Al reloj Esta es la parte de atrás Aquí también en la parte de abajo Donde se encuentra el reloj más grande del mundo También está una tienda para vender La mayoría de los turistas Compra acá su reloj Ya que ellos piensan Lo compré Donde está el reloj más grande del mundo Y aquí es otra sección De muchos relojes Esto es de todos los péndulos Todos los relojes de péndulos Quien quiera comprarse un reloj de estos de péndulo Tienen que pagar 2,190 euros Casi 40,500 pesos Y quien quiera comprarse un reloj de estos pequeñitos Van a pagar 372 Y aquí de este lado se puede apreciar el péndulo De hecho la casa completa es la fábrica de aquí Del reloj más grande del mundo Este reloj fue construido Por el relojero famosísimo Joseph Doll Con un tamaño parecido al de la pequeña casa Pardó en construirlo 3 años Desde 1977 a 1980 Y no es para menos El reloj mide 3.10 metros de altura Por 3.60 metros de largo El péndulo mide 2.70 metros Y el engranaje de madera más grande Alcanza un diámetro de 1.85 metros Y con un peso total de 6 toneladas Imagínense la dimensión de esta máquina ¡Wow! Y aquí está la vista del reloj más grande del mundo ¿Ya lo vieron? Ahorita estamos esperando A que den las 6 de la tarde Faltan 26 minutos Para que empiece a trabajar ¿Qué pasa con la máquina? ¿Me estáis o no? Ok Y eso fue todo Familia chulísima Y hasta acá el final de video Muchas gracias por haber llegado aquí No se te olvide seguirme en mis redes sociales Como son Instagram y Facebook Ya que ahí voy subiendo cosas Que no tengo en mis videos Un poquito de lo que encuentro Cuando voy caminando Si no lo has hecho Te invito a que te suscribas Aquí en la parte de arriba En esto redondito Le das click Y te suscribes Por si te interesa saber cosas de Alemania Estás en el lugar indicado También te recomiendo aquí abajo Esos dos videos son buenísimos Te invito a que los pases a ver Solo dale click Y te aparecerá en automático Saludos familia Nos vemos en el próximo video Chau chau